Perdona 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 Dame una señal si sientes como yo y arránjame este miedo Ya no quiero soñar quiero ser realidad mi deseo de tener siempre tus besos Y es que soy un idiota que se muere de pena y me tiemblan las piernas cuando tu te me acercas Y es que soy un novato que pierde su tiempo cantando las estrellas y escribiendo poemas Y es que soy un idiota que te ama en silencio siempre con el deseo de decir que te quiero Y es que soy un novato que se muere de amor mandame una señal si sientes igual que yo Y es que soy un idiota que se muere de pena y me tiemblan las piernas cuando tu te me acercas Y es que soy un novato que pierde su tiempo cantando las estrellas y escribiendo poemas Y es que soy un idiota que te ama en silencio siempre con el deseo de decir que te quiero Y es que soy un novato que se muere de amor mandame una señal si sientes igual que yo Y arránjame este miedo y lléname de besos Y es que soy un novato que te ama en silencio siempre con el deseo de decir que te dé y lo quemo Rock te ama en silencio siempre con este orden